¿Qué es el conocimiento? Para resolver esta pregunta, iniciamos aclarando qué es un dato. Es aquel conjunto discreto de objetivos sobre algo real. Esto quiere decir que un solo dato no dice nada, por lo que se necesita un conjunto de ellos para comprender mejor un contexto. A este conjunto se le conoce como información, el cual debe estar organizado y seleccionado de tal forma que adquiere un valor. Cuando estos datos adquieren un significado y se convierten en información, podemos reconocerlo como conocimiento. Dicho conocimiento debe ser procesado en la mente de cada persona para que de esta manera pueda ser transferido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!